El 20 días que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales para tratar las amnistías avanza. Mientras tanto, los asambleístas reciben a los solicitantes que piden su apoyo. No es pecado luchar por los derechos de todos y cada uno de nosotros. No es pecado de haber salido a las calles a defender lo que le corresponde a los y a las ciudadanas. Son ciudadanos de a pie, son compañeras y compañeros que lo único que han hecho es defender el derecho de cada uno de nosotros. Josefina Tunqui está en la lista de las 305 solicitudes de amnistía. No somos terroristas, simplemente queremos presentar, hacer conocer, reclamar de nuestros derechos, que nos respeten nuestros territorios. Defiéndonos. Ustedes son electos por nosotros, de diferentes provincias. Para que nos defiendan, se les elige. La mayoría de las solicitudes que ha presentado Pachacútic son sobre luchadores sociales de los últimos seis años, sumando las que presentó él a la correísta. Lo que nos corresponde es hacer el informe para que se lleve al pleno de la Asamblea Nacional, entendiendo que ya fue aprobado, que marca dentro de los delitos políticos o conexos, que son como requisitos para que se proceda a dar las amnistías desde la Asamblea Nacional. Hasta el 1 de febrero se procesará toda la información para la posterior elaboración del informe. Como se ha abocado conocimiento, el 12 de enero tenemos fecha límite para entregar este informe el 11 de febrero, para que este informe pueda ser elevado a discusión y aprobación dentro del pleno de la Asamblea Nacional. La comisión también recibe expertos en derecho y defensa de la naturaleza como aportes para el análisis. Las comparecencias se van a recibir hasta el 26 de enero. En Quito, Andrea Samaniego. Gracias. Gracias.